El Fondo Monetario Internacional ha mejorado tres décimas su pronóstico de crecimiento para España en 2017, hasta el 2,6%, frente al 2,3% que estimaba el pasado mes de enero, mientras que ha confirmado su previsión de un ritmo de expansión del 2,1% en 2018, según refleja la última edición del informe Perspectivas de la economía mundial elaborado por el FMI. De este modo España parece como la economía desarrollada que mejor evolución registrará este año entre las grandes y superará en nueve décimas la media estimada para la eurozona, aunque crecerá menos que otras economías avanzadas más pequeñas como Islandia, Malta o Luxemburgo. Asimismo, las expectativas de crecimiento del FMI para la economía española en 2017 superan incluso las del Gobierno, que apuesta por una expansión del 2,5% este año, si bien el Ejecutivo español ha calificado sus proyecciones de prudentes. Por su parte, la proyección de crecimiento del 2,1% para 2018 sitúa a España medio punto porcentual por encima de la media de expansión prevista para la eurozona y solo por detrás de Estados Unidos, entre las mayores economías avanzadas, que se prevé que crecerá un 2,5%. El mayor crecimiento de España previsto por el FMI tendrá reflejo en las cifras de desempleo, que bajará en 2017 al 17,7% y hasta el 16,6% un año después. A pesar de esta mejora de las expectativas, la tasa de paro en España seguirá superando ampliamente la media de la zona euro, que se situará en el 9,4% este año y en el 9,1% el siguiente, situándose únicamente por detrás de Grecia, cuyo desempleo será del 21,9% en 2017 y del 16,6% en 2018.